El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Bienvenidos todos ustedes, los que están en el templo hoy de San Bartolomé. para celebrar este domingo, Día del Señor. Bienvenidos los que, como siempre, están en sus casas a través de CNC y del Facebook de la parroquia. Hoy nos disponemos para celebrar nuestra fe, para recibir la palabra y nutrirnos de ella, y participar como iglesia del banquete del Señor. Colocamos en el altar del Señor nuestras intenciones. Oramos por Marlene Ayala Rojas, catorce meses de fallecida, intención de sus hijas y nietas. Compartimos también, Nación de Gracias, por la vida de Sandra Marcela Gaisa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, Jesucristo el Justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ¿tú, que no viniste a condenar, sino a perdonar? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Tú, que dijiste que hay gran fiesta en el cielo, por un pecador que se arrepiente? Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¿Tú, que perdonas mucho a quien ama mucho? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Digamos todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Corduro de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder, de quien procede todo lo perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones, para que al hacer más religiosa nuestra vida, aumentes en nosotros todo bien, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Lectura del libro de Jeremías. Me engañaste, Señor, y me dejé convencer. Eras más fuerte y me dominaste. A toda hora me ponen en ridículo. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para pedir socorro, gritando ante la violencia y los desastres. La palabra que el Señor me encomendó ha hecho de mí el blanco permanente, viutrajes y sarcanos. Y cuando resuelvo no pensar más en él, ni volver a hablar en nombre suyo, entonces su palabra reprimida en mi pecho se convierte en fuego, que me devora las entrañas. Y me canso luchando, pero no logro detenerlo. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti. Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra receja, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos En atención a la misericordia que Dios nos ha mostrado, los exhortos hermanos a ofrecerse a sí mismos como víctima santa y agradable a Él. Tal es el sacrificio espiritual que deben ofrecerle. No se amolden a este mundo caduco. Por el contrario, dejen que la renovación de su mente los transforme, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Sin duda, también en la liturgia, o también en las elecciones, en el templo, vamos viendo que la pandemia, o este tema del virus, nos ha hecho cambiar costumbres, nos ha hecho cambiar cosas, y digamos que algunas para bien, entre ellas, por ejemplo, el asistir a la misa domingo. Antes ustedes, podían decir, ah, es domingo, voy para misa, y salían de su casa, y sin ningún problema, entraban a cualquier templo católico, a la misa. Ahora, para conservar el cupo, en relación al aforo que está autorizado, hay que inscribirse, hay que inscribirse, y eso es un cambio que tenemos que hacer, y tenemos que acostumbrarnos a ese cambio, pero es positivo, eso es bueno, porque entonces ya, con anterioridad, usted programa su asistencia a misa, con anterioridad, usted dice, el domingo, voy para la Santa Misa, y también, el hecho de llegar más temprano, porque si no, podemos correr el riesgo de que nos dejen fuera, y no nos dejen entrar. Cositas buenas también, y en este proceso, de ir cambiando mentalidades, y de ir cambiando estilos, y de ir cambiando formas de vida, y de ir cambiando prioridades, es que tenemos nosotros, que orientar nuestra vida, cada uno de nosotros, es un seguidor de Jesús, cada uno de nosotros, ama a Jesús, y quiere seguirlo, ama a Dios, y quiere seguirlo, pero es muy importante, empezar, a moldear nuestra vida, a moldear nuestro pensamiento, según, el querer de Dios, a veces no es fácil, porque cada uno de nosotros, tiene como su estilito de vida, cada uno de nosotros, tiene como sus principios, sus valores, y quiere regir su vida, según ellos, pero hoy Jesús, entre otras cosas, nos deja ver, que como seguidores suyos, la idea es que nos amoldemos a Él, el Evangelio que acabamos de escuchar, a continuación del domingo pasado, Jesús, luego de escuchar, esa profesión de fe, de Pedro, que le ha dicho, tú eres el Mesías, es el Hijo de Dios, y de Jesús decirle, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, Jesús empieza a decirle, a los discípulos, miren, hay un camino a Jerusalén, voy a ser sentenciado, voy a padecer, voy a morir, voy a resucitar, Jesús anuncia, su pasión, su muerte, su resurrección, y en principio, porque todavía, tal vez tenía una fe inmadura, los discípulos, no comprenden, ese plan, de Dios, y por eso, Pedro interviene, diciéndole, a Jesús Señor, eso no te puede pasar, como así, que usted va para Jerusalén, y lo van a matar, como así, porque Pedro todavía, no comprendía bien, de qué se trataba, ese plan de Dios, de qué se trataba, ese reinado, de Jesús, y Jesús lo regaña, y entre otras, le dice, tú piensas, como los hombres, no como Dios, y es que, el cristiano, es cristiano, en la medida, en que empieza, a amoldar, su pensamiento, y amoldar, su vida, desde adentro, de su corazón, al plan de Dios, al querer, de Dios, para hacer, lo que Dios, pide, para hacer, lo que Dios, manda, digámoslo, de otra forma, el seguidor, de Jesús, se identifica, porque tiene, otro estilo, de vida, el seguidor, de Jesús, se reconoce, en el mundo, en el que está, porque piensa, distinto, habla, distinto, actúa, distinto, vive, distinto, al mundo, de ahí, que San Pablo, en la epístola, decía, no se amolden, no se amolden, a este mundo, no se acomoden, a este mundo, sino, más bien, transformen, en su manera de pensar, para que descubran, que es lo que Dios, quiere, que es lo que Dios, desea para nosotros, lo bueno, lo santo, lo perfecto, a veces, quisiéramos, y esa es una gran tentación, que tenemos los cristianos, los sacerdotes, los laicos, de acomodar, y de amoldar, la fe, al mundo, de amoldar, el evangelio, al mundo, de amoldar, la iglesia, al mundo, de amoldar, a Jesucristo, al mundo, de amoldarnos, al mundo, y cuando hablamos, del mundo, digamos, que es a otro tipo, de pensamientos, a otro tipo, de criterios, a otros, a otros estilos, de vida, inclusive, a veces, nos dicen, oiga, es que la iglesia, tiene que modernizarse, es que los cristianos, se tienen que modernizar, como quien dice, tenemos que acomodar, el evangelio, al mundo, y San Pablo, no está diciendo eso, y Jesús, no está diciendo eso, es al revés, es el hombre, es el discípulo, el que se acomoda, a Dios, es la iglesia, la que se debe acomodar, a Dios, aunque a veces, en ese acomodarse, a Dios, conlleve, lo que el profeta, Jeremías, expresaba, allá en la primera lectura, una gran, dificultad, porque él, como profeta, predicaba, pero a veces, su predicación, era contraria, a los criterios, del mundo, y eso, causaba, molestia, y eso, le originaba, problemas, a Jeremías, y por eso, en algún momento, Jeremías, quisiera, no, predicar, sin embargo, dice, Jeremías, pero había, había en mis entrañas, como un fuego, algo ardiente, encerrado, en mis huesos, yo intentaba, sopocarlo, y no podía, y entonces, se trata, de que la iglesia, de que los cristianos, nos amoldemos, a Jesús, nos amoldemos, al evangelio, por eso, Jesús también, en el evangelio mismo, trae esa frase, muy conocida, ustedes me quieren seguir, quieren ser mis seguidores, y entonces, niéguense a sí mismos, carguen con la cruz, tomen su cruz, y síganme, hoy muchos quisieran, un cristianismo, amoldado al mundo, un cristianismo, donde, no nos digan, que la vida es sagrada, desde el vientre de la madre, hasta la muerte natural, entonces nos dicen, oiga, es que la iglesia, se tiene que modernizar, y hay cristianos, que quieren ser modernos, y entonces, piensan, y amoldan su pensamiento, al mundo, y como el mundo dice, si al aborto, entonces el cristiano, se amolda, ese pensamiento, no señor, amoldese, a pensamiento de Dios, tú estás pensando, como los hombres, no estás pensando, como Dios, como el plan de Dios, y eso extensivo, también, a otros temas, como el de la familia, como el del matrimonio, como el de la justicia, como el del respeto, por el otro, y entonces, ya nosotros, los cristianos, no queremos vivir, los valores, del evangelio, o las enseñanzas, del evangelio, o de la escritura, que son el plan de Dios, y a veces, quisiéramos ser cristianos, muy cómodos, sin cruz, inclusive, sin cruz, y Jesús dice, oigan, ¿quién es el cristiano? no tomen la cruz, con todo lo que eso significa, pues hermanos, que hoy, cada uno de nosotros, diga, oiga, yo quiero amoldar mi vida, amoldar mi vida, a lo que Dios quiere, para discernir, cuál es la voluntad de Dios, en mi vida, y saber que lo bueno, aunque a veces, termine usted, yendo contra corriente, no es fácil, no es fácil, indudablemente, porque queremos, acercar tanto a Jesús, al hombre, que terminamos, desfigurando a Jesús, y su evangelio, y cabe la pena, señalar, que el evangelio, no es cuestión de moda, el mundo nos trae modas, hoy usamos esta moda, en unos años, estará otra moda, no hablo solamente de vestuario, sino de pensamientos, sin embargo, el evangelio, el evangelio, que es la palabra, hecha carne, que es Jesucristo, no es cuestión de moda, porque lo escuchamos siempre, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y siempre, podrá cambiar el lenguaje, pero no puede cambiar, la esencia, del mensaje de Jesús, del estilo de Jesús, por eso los cristianos, claro, estamos, en este mundo moderno, el mundo de la tecnología, el mundo de las comunicaciones, y de los avances, en muchos casos, pero, oígase bien, lo que era bueno antes, en la palabra de Dios, sigue siendo bueno hoy, y lo que era pecado antes, sigue siendo pecado hoy, aunque queramos ser modernos, porque el evangelio y la fe, y el cristianismo, no es cuestión de ser modernos, el cristianismo, es cuestión de seguir, el estilo, el estilo de Jesús, el pensamiento de Jesús, la manera de Jesús, por eso pensemos, oiga, yo que soy cristiano, yo estoy siguiendo el estilo de Jesús, estoy siguiendo el modelo de Jesús, estoy siguiendo los principios, que Jesús, ha enseñado, estoy siguiendo los valores, que Jesús ha enseñado, porque uno encuentra católicos, católicos, cristianos, en muchos ambientes, con pensamientos no cristianos, con pensamientos no cristianos, uno encuentra cristianos, que aman a Dios, pero con vidas no cristianas, y eso nos tiene a nosotros, que identificar en el mundo, nos tiene que hacer notar, en el mundo, que esta palabra entonces, nos lleve, a aceptar, que en el seguimiento de Jesús, está la cruz, aunque luego llegue, la gloria, y la resurrección, que así sea, vamos a profesar nuestra fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por la bigracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Padre, y se va con el poder, de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó ante los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Vamos a unirnos a las súplicas, diciendo, oh Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Por el sucesor de Pedro, para que con el auxilio de Cristo, cabeza de nuestra Iglesia, sepa llevar con valentía, también el peso de la cruz, en su misión, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los gobernantes de nuestro pueblo, para que conscientes de la dignidad que les ha sido confiada, ejerzan el poder como un servicio, y no como un privilegio, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pidamos al Padre de la Misericordia, por nuestros hermanos enfermos, por los profesionales de la salud, por los que trabajan en la prevención de la enfermedad, para que sean protegidos por el amor de Dios, y gocen de sus divinos consuelos, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nosotros, para que la palabra escuchada, nos lleve a discernir la voluntad de Dios, y a ajustar nuestra vida a ella, roguemos al Señor. Amado Señor, toma la oración que esta comunidad te presenta, a ti, que eres y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta, y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has salvado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. amarte y no seguirte. me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo, y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. camina, yo soy tuyo. junto a mí. hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio, porque su Cristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, y en la comunión del panónico y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro, y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los que nos vine, santo, 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 es nuestro rey a ver, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo la tierra, llena de su gloria es, porque mi Dios es santo la tierra, llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, no, 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 no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, se lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomad y coméstodos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, que se lo pasó a su discípulo, diciendo, tomad y bebés todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. Marlene, allá a las rojas, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de esta comunidad que hoy está aquí, en este templo, de todos los que están enfermos, de los que se han apartado también de ti, de los que hoy tienen también motivos para estar alegres. De Sandra Marcela, en su cumpleaños, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, Ahora oramos siguiendo la enseñanza de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, se quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios, se quita el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros, y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas, concedernos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. El Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo, y al Señor, se quita el pecado del mundo, y al Señor, y al Señor. Les recuerdo, para la comunión, siéntense los que no comulgan, los que no comulgan, y se quedan de pie, los que comulgan, y van saliendo en las filas, como le vayan haciendo la indicación, en el orden que se les dijo. Comunión espiritual, Jesús mío, creo que tú estás, en el Santísimo Sacramento. Te amo, sobre todas las cosas, y deseo recibirte ahora, dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir, sacramentalmente, ven a lo menos, espiritualmente, a mi corazón. Señor, no soy digno, ni merezco, que entres, en mi pobre morada, pero di una sola palabra, y mi alma será sana, salva, y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad, de nuestro Señor, Jesucristo, guarden mi alma, para la vida eterna. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, y me uno todo a ti, tú, no te ausentes de mí. Te suplico, oh Señor mío, Jesucristo, que la ardiente, y dulce fuerza, de tu amor, embargue toda mi alma, al fin, de que muera de amor por ti, así como tú, te dignaste, a morir de amor por mí. Amén. El que quiera seguirme, que se niegue a ti, dice el Señor, que cargue su cruz, y que me siga, por mis caminos, porque el que quiera salvar su vida, en otros senderos la perderá, pero quien pierda su vida en mí, la encontrará. De que le sirve ganar al hombre, el mundo entero, por senderos que le corrompen, y le hacen perder su vida en la vida, es Cristo que te invita, a ser su mensajero, que vaya en poder, anunciando el reino. El reinado de Dios está aquí, está con nosotros, con los pobres, Él es el privilegio que no, le puede robar a nadie, tú eres los labios y los pies, del que a la vida quiere dar, el sentido que el mundo, no ha podido hallar. ¿De que le sirve ganar al hombre, el mundo entero, por senderos que le corrompen, y le hacen perder su vida en la vida, que es Cristo quien te invita, a ser su mensajero, que vaya en poder, anunciando el reino. El que quiera seguirme, que se niegue a ti, que cargue su cruz, y que me siga, por mis caminos, porque el que quiera salvar su vida, en otros senderos la perderá, pero quien pierda su vida, en mí, la encontrará. ¿De que le sirve ganar al hombre, el mundo entero, por caminos que le corrompen, y le hacen perder su vida en la vida, es Cristo quien te invita, a ser su mensajero, que vaya en poder, que vaya en poder, anunciando el reino. ¿De que le sirve ganar al hombre, el mundo entero, por senderos que le corrompen, y le hacen perder su vida en la vida, y es Cristo quien te invita, a ser su mensajero, que vaya en poder, anunciando el reino. Sois la semilla que haga crecer, sois estrella que empieza a brillar, sois la madura, sois llano de sal, antorcha que haga durar, sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a ganar, sois la guijón y caricia a la vez, vestidos que voy a llevar, y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros que la brinda, de la paz y el perdón, de amigos los testigos, de mi resurrección, y llevando mi presencia, ya con vosotros estoy, sois una llama que ha de encender, es la amores de fe y caridad, sois los pastores que han de guiar, al mundo por sendas de paz, sois los amigos que quita escoger, sois palabra que intento gritar, sois reino nuevo que empieza a encender, justicia, justicia, amor y verdad, y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, y de amigos los testigos, de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy, con vosotros estoy, sois fuego y sabio que vine a traer, sois la ola que agita la mar, la levadura pequeña de ayer, fermenta la masa de paz, una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar, que en vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán, y de amigos por el mundo, y de amigos los testigos, de mi resurrección, y de amigos los testigos, robando mi presencia, con vosotros estoy, y de amigos usa al mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, De la paz y el perdón, de los amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Y llevando mi presencia con vosotros, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. En paz descanse, Marlene allá de las Rojas y todos los filetifuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Voy a concluir la celebración eucarística y también la transmisión para el canal CNC. Entonces, no sin antes invitarlos para que vayamos aprendiendo este nuevo estilo de estar en la iglesia, en el templo. Vayamos aprendiendo, que se dejen. Yo les pido ese favor, que se dejen. Lo primero, quien va a asistir a misa en San Bartolomé, especialmente los domingos, debe inscribir su nombre, por lo menos el jueves, para que reserve el cupo. Y los que se inscriban deben asistir, para que no le pierdan, porque uno inscribe a una persona y no viene, le pierde el cupo a otro, deja darle el cupo a otro. Entonces, ojalá en eso. Y segundo, les recuerdo también, deben estar en la iglesia, sentaditos, a más tardar 15 minutos antes de la misa, para poderles dar las instrucciones, para irles enseñando. Y yo quiero mostrar que ustedes sí se dejan educar y que ustedes van a aprender a hacer todo este protocolo. Voy a dar la bendición, les recuerdo a los que siguen la misa, especialmente ancianos o enfermos, que no pueden salir, que seguimos en la transmisión de la misa, en la semana a las 10 de la mañana, por el Facebook y por el canal CNC. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, simiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz domingo para todos.